Bueno, sí, dentro de la... bueno, eso sería ya con la directora de planificación, pero lo tengo en conocimiento, como le manifesté, es para ganar espacios porque estamos muy colapsados ya en el municipio con el personal y de la misma forma se tiene previsto el proyecto de la restauración del antiguo edificio donde funcionaba el centro de salud, que quieren igual remodelar para ver si trasladamos allá a la biblioteca y que tenga mayor espacio para todos los estudiantes o las personas del cantón. ¿Es algo que se está planificando o ya está definido? El proyecto ya está realizado, existe ya el proyecto, simplemente ver el recurso y poder ya ejecutarlo. Allá en el antiguo edificio medio? Así es, tenemos más espacio allá, hay que hacer esta remodelación para poder trasladar allá a este centro cultural. Eso es el manifiesto, tendríamos que ver el recurso, el proyecto está, simplemente tener el recurso y enseguida podríamos sacar a la contratación. ¿La farmacia municipal? La farmacia municipal va a funcionar ahí mismo, la farmacia en esta etapa de que se está culminando ya, en los dos meses que le manifiesto, regresará a ese mismo lugar.